Muy bien, aquí estamos por arrancar nuestro vivo. Estaba seleccionando algunas noticias para comentar con ustedes. Un ratito vamos a tener nuestra conexión diaria de lunes a viernes, ¿no? Por el momento. Ya hicimos un sábado también cuando tuvimos una transmisión que hicimos con una persona que vive en la India. Así que esa vez lo hicimos especial un día sábado. En principio lo que queremos hacer es de lunes a viernes, 19.30, ahora sí se puede. Hubo algún caso que mudamos por una cuestión relacionada a los horarios. En ese caso fue justamente el lunes pasado, ¿no? Cuando hablábamos con Toto Gonzalo, periodista aquí. Amigo de Paraguay, de Canal 13, de Unicanal, que estaba en el canal. Justamente por eso tuvimos que hacer un poco más tarde. Ya estoy viendo algunos que se están uniendo. Luis Arce, Lu Barrios, Alejandro Olmedo, Cintia. Los que quieren hacer una pregunta, con mucho gusto. Hoy vamos a hablar con Juan Manuel Carc. Él es un politólogo, es un periodista especializado en temas internacionales que trabaja en la Argentina. Entrevistarla a Néstor Palmetti, me dice Luis. Interesante, Néstor. Luis, interesante. Hay que ver si... Palmetti, hay que ver si se puede contactar con él. Creo que sigue viviendo en Córdoba. Córdoba, perdón. Argentina. Bueno, atención. Dice en última hora, con nacionales varados en la frontera, bloquearon el Puente de la Amistad. Ustedes saben que hay muchos paraguayos que caen ahí en el puente y tuvieron que cerrar como medida de fuerza. Eran más o menos 20 personas. Son 16 paraguayos que se encuentran varados en el Puente de la Amistad. Ustedes se imaginan esta situación. 116 paraguayos que se encuentran varados. 93 son mujeres y niños. Y que fueron llevados hasta un albergue transitorio para cumplir con la cuarentena sanitaria. Ahí está India P.Y. Le mando un saludo. Nicolás Molina también. Así que es realmente una situación muy, muy, pero muy incómoda las que van a tener, las que están viviendo nuestros compatriotas. Por otro lado, esta es una noticia realmente que ya he visto en algunas partes del mundo también. Un paciente recuperado, dice ABC Color, cuenta que le quisieron sus vecinos sacarle del barrio. El señor está enfermo. Coronavirus, cuarentena. La gente del barrio se enteró de esto y le quisieron sacar al señor del barrio. Un joven, que acá no dicen Martín, joven de 20 o 25 años, que había regresado a Nueva York hace tres semanas. En el aeropuerto, Luque le pidió a su familia que le facilite un vehículo para ir directamente a una quinta para poder aislarse. Bueno, la situación es esa. Hay gente, y esto ya ocurrió en Canendiyú también, donde un lugar donde iban a hacer cuarentena como un lugar transitorio, los vecinos dijeron aquí no queremos y amenazaron con quemar el lugar. O sea, esa es la solidaridad que tenemos. Lógicamente que a todo mundo le puede asustar el coronavirus, pero para llegar al punto de decir no, aquí no hacen cuarentena, o este señor está en el barrio, o le marcan, en otros países he visto que marcan las casas de las personas que tienen coronavirus. Me parece una locura totalmente. ¿A dónde estamos llegando con esta pandemia, no? Por eso yo ya les dije más de una vez que esto me hace acordar mucho al libro de Saramago que se llama Ensayo para la ceguera, donde se contagiaban y se quedaban todos ciegos y le tuvieron que llevar a una especie de campo de concentración. Ahí ya está Juan Manuel. Ya voy a contactarme con él inmediatamente. Entonces he visto en otros países, está pasando en Paraguay. No puede ser que la gente quiera quemar hospitales o quemar casas o echar a los vecinos que tengan coronavirus. Eso es algo que no se puede permitir realmente. No podemos llegar a esta situación y estamos llegando. Y vamos a saludar entonces a más personas que se están uniendo a nuestra transmisión y ya mismo contactamos con desde Buenos Aires, Argentina. Ahí nos vamos a conectar con él. Es realmente horroroso, ¿no? Yo vi en Estados Unidos que hay personas hace un mes cuando empezó toda esta situación hubo un crecimiento de la venta de armas en Estados Unidos. Y a una persona le preguntaban en la fila cuando estaba comprando balas. Él dijo, bueno, yo quiero defenderme. Si algún loco quiere venir a mi casa a robarme alimentos o lo que fuere, yo me voy a defender. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué haces Leo? ¿Todo bien? Qué gusto verte. ¿Cómo andás querido? ¿Me escuchás ahí o no? Perfecto. ¿Vos? Ahí subo un poquito de volumen. ¿Qué estás tomando? ¿Un tecito? Un tecito de frutos rojos y le corto jengibre. Y le hiervo mucho ahí y aquí estamos. Hoy es lunes sin carne, ¿no? Todavía no viste. No, sí. ¿Pero lo subiste o no? Todos los lunes te sigo. Eso sí, ¿no? Todos los lunes. Por supuesto. Hoy presentamos... Claro. Hicimos unos garbanzos hoy al estilo de Viernes Santo. Ahí pusimos con especias la India. Espero que algún día hagas la receta. No, solo que mires. Dale. ¿Cómo andaba a la huay? ¿Me animás? Sí, ¿cómo no? Aquí estamos. Estaba contando la locura de personas que de repente en un barrio, una persona identificada con coronavirus lo quiere sacar del barrio. En otro lugar pasó en el interior que querían ir a incendiar el lugar donde hacían cuarentena. Y he visto que esto se ha repetido en otros países. Entonces, y realmente es lamentable, Juan, la falta de solidaridad. Y, Adén, ¿cómo afecta la psique de la persona a tal punto de llegar a querer y a quemar una casa? Sí, estamos yendo a... Cada uno se salva, ¿no? Con la suya, digamos. Ese es el problema que yo estoy viendo. ¿Y qué pasa también a nivel estatal? Ahora estaba viendo que el gobierno de Piñera le contestó al gobierno de Alberto Fernández por el tema de las cifras. El gobierno uruguayo en su momento también le contestó al gobierno argentino. Es decir, hay como... Esas picas que vos decís que se dan en la calle, ¿no? Con el que tiene coronavirus o el que no. Se da también en los gobiernos. Igual creo ahí que... No sé vos cómo viste el tema en Paraguay, ¿no? De las decisiones del gobierno. Pero independientemente de la ideología, creo que actuaron muy velozmente, ¿no? Sí, yo creo que este es un momento donde los grandes beneficiados son los gobiernos que están en el poder. Porque la oposición no puede hacer nada. Estaba viendo eso mismo en Estados Unidos. O sea, mientras Donald Trump a un horario X tiene todas las cámaras, todos los canales, el Joe Biden está en el... ¿Cómo se llama? En el subsuelo de su casa haciendo una transmisión por Facebook totalmente perdido. Por lo menos que nosotros, Leo. Por ahí lo están viendo menos personas que a nosotros, a Biden, ¿no? Y es probable, es probable. Por eso te digo, es una cuestión donde los gobiernos sacan provecho. Me parece lógico. Pero sí, tengo que admitir que en Paraguay se tomó una decisión rápida. Se le hizo caso, digamos, como decimos aquí, al ministro de Salud. Y eso es importante, interesante. No así con la repartija del dinero donde sí hay problemas, donde no está llegando a los lugares que tienen que llegar, donde hay quejas y donde también queremos tener una claridad y una transparencia en cuanto a cómo se va a usar los 1.600 millones de dólares que se le dio como casi un cheque en blanco al gobierno. Mucha plata, ¿eh? 1.600 es mucha plata. Mucha plata, mucha plata. Y se han cortado algunas cosas. Se está hablando de transformación del Estado. A mí me parece muy bien si se aprovecha, entre comillas, esta situación de emergencia para hacer alguna reforma que son impresentables. Directores de Yaciretá, también pasa en la Argentina, ganan 20.000 dólares al mes y el sueldo mínimo no llega a ser ni 300, 400 dólares. Entonces, hay una diferencia demasiado grande y se despilfarra el dinero de una manera tremenda, ¿no? Entonces, si se puede conseguir hacer una reforma, bienvenido sea. Exacto. ¿Y cómo estás viendo a la América Latina en general? Más allá de esto, o con esto, ¿cómo estás viendo a Brasil? Yo quiero que vos me cuentes porque vos sos el especialista en temas internacionales. A mí me gusta mucho también la parte internacional. Siempre me pongo a mironear qué está pasando en Brasil, en España, en Argentina. Vi que hay 105 nuevas muertes en el día de hoy. O sea, 24 horas. Y bueno, lo de Bolsonaro es un caso aparte, ¿no? Un tipo totalmente desquiciado. Sí, a ver. Lo de Bolsonaro es sus propias inseguridades, un país que siempre fue federal, es decir, que los gobernadores tienen una importante capacidad de decidir y gobernadores con peso propio, como Joao Doria en San Pablo, por ejemplo. Joao Doria empezaron los casos de coronavirus y las muertes y dijo, hay que declarar la cuarentena, hay que declarar confinamiento porque no podemos seguir así. Entonces Bolsonaro estaba en contra y ¿qué pasó? Que primó lo que dijo Joao Doria. El problema, Leo, que yo estoy viendo en San Pablo por cómo se siguen las noticias, es el tema de cuánto se cumple el aislamiento. Aparentemente es el 50% de la población el que lo está cumpliendo. Entonces tenemos que preocuparnos porque el otro 50% está en las calles. Esto está midiéndose mucho ahora, vos seguro estás al tanto, la tecnología ayuda mucho por la geolocalización de los teléfonos. Entonces, el gobierno de San Pablo, del estado de San Pablo, tiene el dato de que el 50% de los ciudadanos todavía está en la calle. Lo cual es muy peligroso porque, claro, siguen los contagios, siguen los fallecimientos y eso es una curva que se acelera. Absolutamente. Sobre todo en las grandes ciudades como San Pablo, bueno, Buenos Aires también. A mí me preocupa mucho en los lugares, como se dicen en Brasil, las favelas o las bellas miserias en la Argentina, donde hay muchos paraguayos y paraguayas. Los asentamientos aquí también en la zona del departamento central, digamos, donde las condiciones no son buenas. Y viven asignados, ¿no? O sea, es muy difícil enfrentar esto con esta situación de población precaria. Seguro, seguro que es muy difícil. Seguro que es muy difícil porque estábamos viendo cómo el coronavirus empezó en Asia, ¿no? Con una población muy controlada en términos del estado. China, por ejemplo, un estado centralizador centralizador muy fuerte. Después pasó por Italia y España, que son economías muy importantes de la Unión Europea. Después fue a los Estados Unidos, está impactando muy fuerte en los Estados Unidos. Pero América Latina y América del Sur en particular son un gran signo de pregunta. Primero, porque falta para que llegue el invierno fuerte, ¿no? A nuestros países. Falta. Unos meses falta y es lógico que se viralice un poco más cuando el invierno esté llegando, ¿no? Ahora acá estamos en otoño, por ejemplo, ahora. Acaba de bajar un poco la temperatura, pero estamos en temperaturas de 15 grados, no estamos en temperaturas de 5 o 0 grados. Y además por el alto grado de informalidad de las economías, que impide que haya gente que se pueda quedar en la casa. A ver, no sé, yo ejerzo de periodista, entonces puedo trabajar desde mi casa, puedo hacer home office y salir telefónicamente, por ejemplo, en los programas en donde estoy o por hangout, hay tecnología a la que se pueda hacer. Hay gente que se tiene que buscar el día a día, que tiene, no sé, una panadería, que tiene una fábrica de pastas, bueno, a esa gente se le está complicando el día a día. Obviamente acá el gobierno argentino tomó algunas decisiones para poder financiar que la gente se quede en la casa, ¿sí? Subsidiarla. Porque el gran debate es ese, lo planteaba Lula hace unos días, Lula decía, hay que lograr que los brasileros se queden en la casa, ¿cómo lo logramos? Bueno, hay que imprimir monedas, decía él, es lo que está haciendo los Estados Unidos, es lo que está haciendo Alemania, parece que en esas palabras de Lula estaba sintetizado bien el problema que tiene hoy América Latina que es cómo lograr que la gente se quede en la casa, que se cumpla el confinamiento en situaciones económicas distintas a la de Europa. Claro, y depende del país, ¿no? También estaba viendo por ejemplo Alemania va a tener una caída de su Producto Interno Bruto, va a ser frente a esta situación, pero decían los especialistas en el área económica que con la espalda que tiene Alemania es muy probable que el año que viene ya ellos reviertan todo y se normalice. Eso no va a pasar en otros países donde ya venían arrastrando economías sufridas como Argentina, como España, como Italia, donde les va a impactar todavía mucho más. En Paraguay puede ser también que esto pueda tener una cierta espalda, pero si se mantienen los gastos en la idea que es recortes, recortar, superfluo estoy hablando, ¿no? No estoy hablando de cortar sueldo a gente que necesita, sino estos gastos que te hablo superfluos que son inmensos. Podría Paraguay realmente verse afectado un poquito menos, pero no menos de dos años. Así que va a depender mucho también de esa espalda y cuánto heredaron los gobiernos. No, seguro. Acá hubo un gobierno el de Mauricio Macri que lamentablemente llevó a la Argentina nuevamente al Fondo Monetario Internacional, una política de ajuste feroz, feroz, una política bueno, como siempre el fondo pide, ¿no? El Fondo Monetario Internacional te presta, pero a cambio te pide condicionamientos, es lo que estamos viendo ahora en el Ecuador, lo que está sucediendo en Ecuador, o al menos lo que sucedió durante el año pasado, pero ¿qué pasa? Para darle el préstamo a Lenín Moreno, el Fondo Monetario Internacional le dijo que tenía que cortar la salud pública, que tenía que hacer un ajuste ahí, y hacer un ajuste en la salud pública es echar a 3.500 médicos, y si vos echás a 3.500 médicos, pasa lo que pasa hoy en la calle de Guayaquil, que tenés la ciudad desbordada, que tenés muertos, la alcaldesa de Guayaquil, Leo, y este es un dato tremendo, dice que hay 1.500 fallecimientos más que en otro marzo, durante el mes de marzo, ¿no? Que en otro marzo de hace dos años atrás, y ella dice, las cuentas no dan, porque 1.500 muertos más en la ciudad de Guayaquil, y entonces el gobierno contabiliza algo así como 300 fallecimientos por coronavirus, el gobierno de Ecuador es el central, es decir, que hay una cifra de 1.200 muertos que no sabemos qué sucedió, por ahora encima. Tremendo lo de Ecuador, le escuché al ex presidente Correa el otro día hablar de que están pagando la deuda externa, hay plata para pagar por mes la deuda externa, y no hay plata para la gente, no hay plata para la sanidad ecuatoriana, digamos, o sea, ¿cómo puede ser que se honre más un pago de una deuda externa que a la propia gente que necesita en este momento de emergencia? Sí, aparte es un gobierno que vos pensás que en la Argentina, en el Paraguay, en Brasil, si el gobierno quiere emitir moneda, puede hacerlo, tiene la facilidad de hacerlo porque tiene moneda nacional, moneda propia, es decir, es una potestad que tienen los ejecutivos ante un conflicto y ante una gran crisis pueden hacerlo. Ecuador, está dolarizado y depende de los dólares que le manden a los Estados Unidos, es muy complicada la situación en ese sentido, tiene política monetaria propia, por eso tiene que ajustar tanto y creo ahí que está complicada de verdad la situación, me parece que incluso Lenín Moreno subestimó al principio de los que fueron los primeros casos y estamos viendo un país que, si uno lo mira en términos latinoamericanos, es un país chico con una población acotada a lo que es ese país chico pero tiene muchos más fallecimientos en términos de porcentaje que los que tiene Brasil, que los que tiene la Argentina, que los que tiene Paraguay, hay un dato ahí, ¿no? como para mirar. Y después lo otro que creo que los gobiernos que se han plegado velozmente a las indicaciones de los consejos médicos o incluso a lo que dice China, por ejemplo, en su momento China decía hay que utilizar el barbijo en las calles y acá todavía había un debate hace un mes atrás en Argentina. Ahora la ciudad de Buenos Aires dijo, la ciudad de Buenos Aires que la gobierna el PRO, el partido de Macri, dijo, el barbijo tiene que ser obligatorio, obviamente también hay una idea a nivel nacional de que el barbijo sea obligatorio, pero digo, algunos países han escuchado a la Organización Mundial de la Salud, a los médicos, a lo que decían y efectivamente aquellos países que conformaron sectorialmente y que escucharon a los profesionales de la medicina han logrado mejoras que otros, ¿no? Yo por eso te decía el caso de Paraguay que para mí era muy interesante para analizar porque se tomó una decisión veloz. Uno después analizará de qué origen político es ese gobierno. yo lo ponía en un tuit medio como diciendo que acá no importa mucho la ideología en el día a día de la gestión de crisis, que la decisión que toma Mario Abdo, la decisión de Mario Abdo de la cuarentena obligatoria es similar a la que tomó Maduro y a la que tomó Alberto Fernández. Estamos hablando de tres presidentes muy distintos, ¿no? Mario Abdo un presidente conservador de derecha con familia histórica con lazos con la derecha paraguaya. Nicolás Maduro lo podríamos ubicar en la izquierda, la extrema izquierda latinoamericana y Alberto Fernández en una especie de centro izquierda, izquierda más grupo Puebla. Bueno, los tres tomaron la misma decisión al mismo tiempo. Es decir, que algo ahí efectivamente había en sintonía y, por ejemplo, lo otro es la composición de las sociedades porque ¿por qué Bolsonaro tomó más tarde o no tomó nunca Bolsonaro a la medida del aislamiento? Bueno, porque en Brasil hay mucha economía informal. Vos fíjate que lo que pasó con Andrés Manuel López Obrador en México. López Obrador es un hombre de centro izquierda, de izquierda, pero al principio no quería la cuarentena obligatoria porque pensaba que en un gran porcentaje de la población, 50% que trabaja en la informalidad, le iba a ser muy difícil sostener esa cuarentena. Entonces digo, Leo, el debate siempre es el mismo. ¿dónde aparece la plata, la guita, como decimos acá, para sostener las cuarentenas? Bueno, y hablando de plata y de guita, en Estados Unidos Donald Trump hoy empezó a pedir que vengan médicos del extranjero que le iba a poner la visa ya, sin preocupación, que los inmigrantes en su mayoría latinos, que son los que están en la agricultura, no se les va a perseguir ni va a haber redadas para cazarlos porque necesitan comer y quiénes son los trabajadores, son los mexicanos, los guatemaltecos, los salvadoreños, los, este, quien sea, ¿no? Entonces, habrá que ver hasta cuánto Donald Trump dice, no, necesito ahora a ustedes los latinos porque son mis esclavos, pero, y después, ¿qué va a pasar, digamos? ¿Será que este presidente, como lo escribió un periodista de Washington Post, el peor presidente de la historia de los Estados Unidos, así lo tituló, vos lo habrás leído, va a ser nuevamente reelecto, a mí me asusta ver hasta la semana pasada que él tenía todavía el 42% de popularidad, yo decía, no entiendo, o sea, no puedo entender cuál es, por qué le seguirían votando a un tipo loco como es Bolsonaro también, Trump, ¿no? No, ahí lo que pasa, Leo, es lo que vos decías antes, a ver, hasta Sebastián Piñera que venía muy desgastado, una Piñera que venía en nueve puntos de valoración, está creciendo, ¿cómo yo veo que se explica eso? Me parece que se explica en la necesidad de un sector importante de la población de encontrar en el liderazgo confianza, ¿no? Es decir, bueno, el presidente que te tocó en esta etapa histórica en este momento es Alberto Fernández en Argentina, entonces confías en lo que Alberto Fernández dice, además de que más o menos está probado de que en Argentina se hicieron bien las cosas, hay como una especie de confianza en quien está de presidente en ese momento, me parece que lo mismo puede pasar posiblemente en el Paraguay, desconozco ahora la aceptación que tiene Mario Aldo Benítez, no me quiero meter mucho en eso tampoco porque es tu tema, por ahí vos sabés más, incluso en Brasil, vos fijate que Bolsonaro no cae en la aceptación, Bolsonaro sigue manteniendo un 30 y pico por ciento, 33, de aprobación de su gobierno, 33 por ciento que no se erosiona ni en este momento, ¿no? Que es el peor, el momento más crítico, donde hay intrigas, falaciegas, entonces me parece que en Estados Unidos sucede lo mismo con Donald Trump, hay 17 millones de seguros de desempleo pedidos en las últimas tres semanas, ¿qué significa ese dato? Que hay 17 millones de personas que han perdido el empleo, 17 millones de personas, en marzo hubo un boom de venta de armas en los Estados Unidos, hubo 2 millones de venta de armas solo en marzo, fue el momento más alto de los últimos seis años en venta de armas, entonces, en ese escenario, que es un escenario de distopía, ¿no? Como estas series Years and Years, Black Mirror, es un escenario de convulsión, la figura de quien ejerce la primera magistratura, la presidencia, y bueno, uno tiende, un sector de la población tiende a querer abrazarlos, ¿no? A decir, bueno, que me contengan en este momento, y por eso Donald Trump también puede estar subiendo, y además lo otro, que hay que ver, bueno, la interna demócrata ya se saldó, porque se bajó Bernie Sanders la semana pasada, y Joe Biden es un candidato que, bueno, por ahora no despierta demasiado entusiasmo, vamos a ver cómo falta, falta mucho para noviembre, ¿no? Ellos van a votar en noviembre, el 3 de noviembre, podemos decir que falta un año entero casi, porque estamos hoy en abril, a mediados de abril, y se hace todo más largo por la cuarentena, por el confinamiento, hay que ver las medidas que toman, si levanta o no en mayo la cuarentena en los Estados Unidos, que es una cuarentena por estados, ahora estaba viendo que en Francia Emmanuel Macron va a empezar a flexibilizar a partir de mayo, bueno, ahí vamos a tener un ejemplo para ver qué pasa en América Latina y también en los Estados Unidos de América. ¿Y cómo va a ser el mundo a partir de cuando pase esto que no sé cuándo va a pasar? Algunos toman como ejemplo China que vos lo estabas diciendo, un país digamos donde el Estado tiene el rol más fuerte, donde está todo controlado, el Internet, por ejemplo, allá es normal que todo el mundo pueda ser visto por la policía, las cámaras, hay más de 220 millones de cámaras de seguridad en todo el país, por donde vos pases ellos te pueden reconocer y eso hizo en este caso fue algo positivo porque podían saber si una persona contagiada se subió en qué tren, a dónde se bajó, con quién contactó, si entró en un restaurante, cuántas personas, ellos saben quiénes son las personas, su nombre, dónde viven, o sea, todo. Entonces, algunos van a poder decir, bueno, hagamos lo mismo. Europa puede decir, hagamos lo mismo porque así funciona y vamos a estar más seguros. Algunos están hablando de ponerte un chip en el cuerpo para poder rastrearte todo el tiempo. ¿Qué temperatura tenés si te enfermaste? O sea, ¿a qué tipo de sociedad vamos a llegar nosotros después de este bicho tremendo? No, es indudable que van a ser sociedades más vigiladas, ¿no? Lo que vos decís. Bueno, el caso chino es emblemático porque ellos lograron un control a través de una tecnología muy evidente, muy fuerte, ¿no? Lo que vos mencionabas. Cada ciudadano tenía un código el cual permitía saber si estaba o no infectado, si tenía cerca gente que estaba infectada, si viajaba en un tren con gente infectada le avisaba, te llevaban a hacer la cuarentena de forma obligatoria, no es que te quedabas en tu casa, te llevaban a un lugar. Todo eso que es bueno para este momento porque salvó vidas, podríamos decirlo, para la vida cotidiana del futuro va a ser más complicado, más difícil. Es una sociedad, bueno, yo te comentaba antes la geolocalización de los teléfonos. Antes era imposible que vos sepas si el 50%, si el 40%, ahora se puede medir cuánto se cumplen las cuarentenas en base al teléfono este que ahora estamos haciendo un live, pero que si yo salgo y cruzo una cuadra, el teléfono detecta que yo me fui de donde estoy ahora, que es mi casa. Entonces, también en las sociedades latinoamericanas y, bueno, obviamente en los Estados Unidos hay una situación donde se está utilizando la tecnología para medir el alcance de esto y para intentar frenar esto. yo en eso leo, soy, viste que hay un debate entre Byung-Chun Han y CISEC, ¿no? Sobre qué va a pasar en el futuro. Yo lastimosamente creo que viene más por el lado de, no sé si un autoritarismo global, pero que indudablemente aquellas figuras fuertes dentro del Estado van a tener más capacidad de datos, bueno, un montón de cuestiones a nivel de lo que es la tecnología que decíamos antes y eso significa control. El control puede ser bueno o malo, el control, no tiene que ser necesariamente negativo un control tecnológico. Ahora, creo que efectivamente estamos llegando a un momento donde la tecnología va a ser usada de un modo distinto a como se usaba antes. Creo también que vamos a sociedades más, estos son todos pronósticos, ¿no? Porque uno tampoco sabe qué va a pasar en cuatro meses, en cinco meses, pero creo que vamos a momentos de mayor soledad, de menor vínculo con las comunidades. Esto te quita la posibilidad de abrazarte con tu familia, de ver a tus amigos, ¿no? Necesitamos el Zoom o conectarnos acá a Instagram para poder ver qué piensa el otro. Esto lleva un desgaste más grande de físico, ¿no? Y es distinto el cara a cara que esto que estamos haciendo ahora o que vos podés hacer con tu familia. Juan, va a haber, yo no sé cuánto tiempo va a tardar en notarse los cambios, no van a ser tan rápidos, probablemente como podríamos creer, pero cuando cayeron las torres gemelas, cambió todo. La gente ya no pudo volar más como volaba antes. Vos podías llegar media hora antes al aeropuerto. En Estados Unidos, vos sabés, las colas son de cuatro, cinco horas. El control fue mucho mayor. China, lo que hablábamos recién, el otro día, antes que ocurra esto de la pandemia, estaba viendo una aplicación que inventó un australiano que hace que, digamos, la policía pueda detectar muy rápido la, ¿cómo se llama? La identificación facial, digamos, lo perfeccionó y entonces ya empezó a haber dudas en ese momento si eso no te cortaba la libertad a vos de hacer lo que vos quieras con tu vida, digamos, ¿por qué me tiene que estar vigilando? Entonces, habrá que ver ese nuevo mundo que va a haber cambio, como te digo, después de las torres gemelas cambiaron demasiadas cosas y ahora va a volver a haber un cambio porque esto es mundial, ¿no? No es en Estados Unidos, solamente, ¿no? No, seguro, Leo. Y después lo otro que hay es una disputa que hay que ver cómo se salda a nivel geopolítico, que a mí también me interesa ver eso porque yo lo que estoy viendo es a los Estados Unidos puertas adentro, esto que vos decís vos, ¿no? Bueno, ahora que vengan los migrantes pero a atender a nuestra población o en escalas de vuelo los Estados Unidos han confiscado barbijos, mascarillas, respiradores, ¿no? Esto ha sucedido. Una compra que había hecho el estado de Bahía en Brasil de insumos médicos se lo quedó a los Estados Unidos porque hizo escala en Estados Unidos y se lo quedó. Bueno, Estados Unidos se está mirando para adentro y China lo que está intentando hacer es mirar hacia afuera, es decir, asesorar o ayudar a Italia, lo ha hecho, ayudar a España, ayudar a la Argentina, hoy llegaron un cargamento importante desde China con insumos médicos para la Argentina, bueno, esos son todos vínculos, yo sé que ustedes tienen ahí un vínculo más distante con China, ¿no? a partir de una decisión histórica que tiene que ver con Taiwán, con ese debate histórico de las dos Chinas, pero China en América Latina está pisando muy fuerte a partir de esto, muy fuerte, de hecho te comentaba lo del estado de Bahía como otro dato sintomático, entonces tenés los gobiernos que se apoyan en el asesoramiento chino y los gobiernos que están casi solos y se apoyan en los Estados Unidos, por ejemplo el de Lenín Moreno dice que tiene ahora ayuda extranjera pero de la USAID que es una agencia de los Estados Unidos, otro caso emblemático es Venezuela, Venezuela, una Venezuela que venía bloqueada, que hay toda una disputa en base a el liderazgo si Maduro o Aido a nivel internacional, adentro está saldado me parece en el sentido de que se sabe que es Maduro el que gobierna, independientemente de la posición ideológica o de la valoración que se tenga de Maduro y lo que sucede en ese caso de Venezuela es hay una ayuda muy fuerte de China desde que empezó esta pandemia entonces fue el primer gobierno que dijo obligatorio el barbijo en todos lados y efectivamente así ha logrado no sé si controlar la situación pero aletargar la velocidad de los contagios sí, sí, claro que sí nos pone en una situación donde hay como un momento de no tanto ataque ideológico igual hay gente hay chispazos hay cada pelotudo disculpame todos tenemos nuestros pelotudos propios en Senado en Diputados yo escucho cualquier boludez de repente pero bueno se ha frenado un poco eso porque evidentemente que tenemos una situación de emergencia que es mucho más grave hoy te vi una foto con hoy te vi una foto con Eduardo Galeano que te estaba firmando un libro ¿no? sí, es una una entrevista que hice con un amigo muy amigo en el año 2011 ahí en el bar en el café el brasilero en Montevideo en la parte vieja se me fue éramos otras personas porque es el año 2011 se me fue traer de vuelta a Galeano porque es parte importante de América Latina y el Caribe porque escribió las venas abiertas pero porque además era un agudo lector de lo que sucedía en nuestra sociedad creo que lo extrañamos mucho imagínate si estuviera vivo el Galeano lo que nos podría decir es de esta pandemia ¿no? yo siempre digo que hay grandes cerebros que se apagan en un momento y es algo dañino para la humanidad en su conjunto vos imagínate lo que nos podría ofrecer ese hombre con toda con toda su sabiduría con su templanza con su capacidad en este momento ¿no? sí, qué bueno que pudiste hacerle esa entrevista y tener esa postal de recuerdo tan bonita yo intenté hablar con él por radio justo estaba cuando vi tu foto me recordó y fui a buscar el correo cuando le escribí un correo a él acá estaba revisando recién fue en el año 2012 vos me estás diciendo que fuiste en el 2011 11, claro vos fuiste en el 11 y yo le escribí el 3 de agosto del año 2012 él me respondió ese mismo día me dice gracias por el convite pero la salud me obliga a mirar los partidos desde la tribuna mientras me dura esta complicación inesperada yo no sé qué le estaba pasando en ese momento yo sé que él venía arrastrando de hecho él falleció hace 5 años o sea que estamos hablando del 2015 y esto del 2012 es decir me perdí esa oportunidad que vos tuviste no él lo que tenía Leo tenía un cáncer que se lo estaba tratando en Barcelona entonces cada tanto viajaba a Barcelona nosotros la entrevista que le hicimos con Ignacio fue justo en uno de esos momentos que él volvía al Uruguay tuvimos la suerte de que volvía a Uruguay y nos dijo si ustedes están ahora no me acuerdo creo que fue en invierno nos dijo tal día a tal hora en el café barrio brasilero nosotros ni lo dudamos sacamos los pasajes fuimos y efectivamente fue una experiencia muy linda muy grata porque era parte y es parte de la historia viva del continente hay otras personas que han tenido la suerte de entrevistar no sé a Fidel Castro a Hugo Chávez por eso digo que acá independientemente de las ideologías son personajes que han marcado la suerte del continente que han marcado los éxitos que tienen pueden tener puntos a discutir pero son entidades a Néstor Kirchner a Lula que está vivo tenemos todavía algunos grandes jinetes que están vivos Lula y Mujica totalmente estamos ante la muerte de la globalización hacia las nuevas formas de integración dice alguien ahí me perdí porque no pude leer la parte de arriba también había gente que nos mandaba saludos en Brasilia recién por supuesto en Buenos Aires seguidores tuyos Juanma ahí muchos estaban escribiendo también vi alguien que mandó saludos de Connecticut en Estados Unidos bueno eso es lo lindo también de poder hacer estas transmisiones yo en un rato más voy a voy a compartir mi historia y después voy a bajar este reportaje este intercambio más que reportaje y lo voy a subir al Twitter y al Facebook también para que la gente más tarde lo pueda seguir lo pueda seguir viendo y compartir querido te agradezco mucho por este momento te mando un super abrazo espero poder dártelo alguna vez a vos cuando se termine esta pandemia cuando se termine esto voy para allá voy para Asunción yo te digo mira América Latina conozco obviamente por oficio mucho y Paraguay es un punto que tengo que ir porque me lo debo hace mucho tiempo así que cuando esto termine nos vamos a dar ese abrazo en Asunción ahí nos saludan también desde Guatemala mira que bien un abrazo que estés bien abrazo Leo gracias por todo chau chau gracias a vos querido ahí está muy bueno el intercambio dice una persona Leo ah Leito Berniga a ver a qué opinan de la atención de los bancos y el manejo de las grandes riquezas en este contexto que pena no pude leer todo Leo ya sobre el final muy bueno el intercambio dice Josefa y como le decía Ana nos mandaba saludos desde Guatemala bueno muchísimas gracias a todos por hacerse presente mañana seguimos con estas charlas hay días que tenemos charlas más periodísticas como hoy un lujo poder hablar con Juan de temas internacionales un gran conocedor a mí también me encanta el tema internacional es algo que me gusta ahorgar y por eso veo los tweets de Juan y me siento muy feliz con ese momento y con poder compartir con él y leerlo claro que sí voy a compartir la historia a las personas que no vieron ustedes le pueden avisar que pueden ver en mi cuenta yo no sé cómo hacer para que Juan alce en su historia eso es algo que no descubrí todavía no soy un millennial claramente aunque tengo esta barba bien larga antes de que aparezcan las barbas en los millennials voy así a subir al twitter y al facebook eso ya lo sé hacer gracias chao gracias gracias Gracias.